Muy buenos días, damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy vamos a hablar de un gran obispo, de un gran paraguayo y de un hombre santo y porque estamos convencidos de que es un hombre santo, se inicia un proceso para llevarlo a los altares, un proceso que no es sencillo, lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva el compromiso, pero Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, de él estamos hablando, se merece, se merece que la Iglesia en el Paraguay, que el pueblo del Paraguay le rinda este homenaje y esta causa que se abre para llevarlo a los altares, siguiendo todo el largo proceso con que culmina finalmente la canonización. Para hablar del tema, porque está comenzando esto, bueno, vamos a calentar un poco, vamos a hacer el calentamiento en ese sentido, hemos invitado al Padre Gustavo Benítez, él es miembro de la comisión que trabaja para impulsar la causa de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Padre Gustavo, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Buenos días Roque, buenos días a la audiencia, feliz domingo para todos, es un gusto estar con usted y con la audiencia y compartir algo de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que como ya dijo, un ilustre ciudadano paraguayo y gran cristiano, gran obispo, que nos inspira realmente su vida a la santidad. Y bueno, ya estamos iniciando algunas cositas para promover su vida, su testimonio y sobre todo admirar las virtudes que él vivió como un pastor, como buen pastor. Así mismo, y vaya, si su vida de pastor no lo llevó a recorrer todos los rincones del Paraguay, porque era el único obispo del Paraguay por muchos años, Padre Gustavo. Sí, fue el único obispo del Paraguay, porque había una sola diócesis, la diócesis de Asunción, la diócesis de Paraguay, y él como pastor y único obispo recorrió, visitó todas las comunidades de la parroquia de todo el territorio nacional. Entonces, su testimonio extraordinario, su celo apostólico, su deseo también, su vida misionera, porque para ser obispo en ese tiempo, un espíritu de misión muy grande, muy importante. Y de hecho, al ser el único obispo de la diócesis, en aquel entonces había una sola diócesis en Paraguay, todo el país era su diócesis, y por consiguiente, llegar a cada uno de sus fieles requiere de un gran talante misionero, Padre Gustavo. Y realmente, porque él, en sus apuntes, algunos apuntes que él tiene, y algunos escritos también que se hizo sobre su vida, nos narra los padecimientos que tuvo durante la misión, y nos comenta él mismo, que visitaba la ciudad de los pueblos, las parroquias, a caballo, en carretas, en canoas, incluso sufrió como una especie de San Pablo, un naufragio en una embarcación, una canoa pequeña, ¿verdad? Y bueno, todas esas dificultades que pasó para visitar a su diócesis, ¿verdad? Un celo tan grande por su diócesis, la diócesis de Asunción en ese tiempo, ¿verdad? Sí, creo que esa canoita pequeñita le llamaban cachiveo, en cachiveo también, a caballo, a pie, en carreta, en cachiveo, por donde la geografía lo exija, usaba el medio correspondiente para llegar a los fieles, ¿verdad? Ahora bien, se comenzó a pensar en que vale la pena, es necesario abrir la causa para llevar a los altares a Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Contanos un poco, Padre Gustavo, cómo viene la mano, la comisión, qué tareas se les encomienda, para comenzar a compartir. Decíamos que estamos en pleno calentamiento, porque prácticamente son las primeras acciones tendientes a ese tema de que finalmente, ojalá algún día, llegue a la canonización de San Juan Sinforiano Bogarín, ¿verdad? Bueno, surgió, creo que con el entusiasmo también del proceso de María Felicia de Jesús Sacramentado, el Padre Julio César Duarte Ortellado, que tenemos grande testimonio de vida cristiana, ¿verdad? Uno como sacerdote, sabemos también el proceso que está pasando, y la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, que esta semana justamente llegaron las reliquias para quedarse en el país, ¿verdad? Creo que eso fue una motivación tan grande también para nosotros, mirar un poco más entre los miembros de la Iglesia en el Paraguay, porque ciertamente todos estamos llamados a la santidad, como nos dice el documento del Vaticano II, no solamente llamados, sino obligados a ser santos. Y bueno, mirando un poco ejemplos de santidad que necesitamos siempre, los cristianos, encontramos también en la vida de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, muchas virtudes cristianas, ¿verdad? Virtudes también de un gran pastor. Por eso nos motivó a investigar, a mirar un poco la vida, y a ver, valorar las virtudes cristianas que tiene. De hecho que a nivel civil, podríamos decir, ¿verdad? A nivel de historia del país, hemos encontrado varios documentos e investigaciones donde resalta a Monseñor San Juan, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, sobre algunas virtudes de patriota, ¿verdad? Y sabemos también todas las dificultades que pasó en el país. Entonces, eso fue una motivación grande para que podamos interiorizarnos más sobre las virtudes cristianas en grado heroico de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Y, ¿cuáles son las tareas? Y si hay un itinerario, una hoja de ruta, porque estamos hablando del inicio de la devoción a San Juan. A mí también me salió ya lo de santo. ¿Será que estamos ya adelantando el proceso de, ¿cómo se llama? Santo por aclamación. Vamos a hacerlo saltando los procesos canónicos normales. Bueno, Juan Sinforiano Bogarín, es un momento inicial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se está encarando eso? Bueno, primero tenemos el entusiasmo, ¿verdad? Y lo que suscita eso en nuestra iglesia, sobre todo en la arquidiócesis. Es un proceso largo. Realmente iniciamos con esa motivación de la gente, porque encontramos también, investigando solamente algunos puntos en el archivo de la arquidiócesis, de la curia de la diócesis, hemos encontrado también una institución que lleva su nombre, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, en Loma Puta, y que fomentaron también la vida de Monseñor Bogarín. Y eso nos motivó, nos ayudó a interiorizar más. El proceso ciertamente es largo. Ahora estamos en el proceso de iniciar, de recolectar los elementos fundamentales de las escrituras, o escrituras sobre él, y sobre todo sus escrituras. Estamos con la iniciativa de Monseñor Enmuno Valenzuela, que formó una comisión de historia, que busca un poco recoger algunos materiales sobre la vida de Monseñor Bogarín, tanto en el archivo de la arquidiócesis, en el archivo nacional, y también en los archivos del Vaticano. Algunos elementos para compaginar, para ver algunos elementos que se nos escapó, porque siempre en el archivo hay elementos que se pierde, se escapa, entonces buscamos compaginar todo eso. Y bueno, es un proceso inicial. Y a eso se suma, estamos en ese proceso, se suma también este deseo de que la gente pueda conocer más la vida de Monseñor Bogarín. Como una iniciativa, en estos días, Monseñor Enmuno también nos dio al archidiócesis un material para rezar por, ahora como un sufragio de alma, por Monseñor Bogarín, por su alma, con una pequeña historia para motivar al pueblo a conocer, y sobre todo, no solamente a conocer, sino también a recabar más datos, porque sabemos que hay muchos testimonios también de personas que puede darnos alguna referencia. De hecho, en Loma Petá encontramos a un señor que conoció a Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y que nos dio algunos elementos importantes. Eso se pone por escrito, porque se toma como un testimonio, y ahora podemos grabarlo y se graba también para lo que hubiera lugar más adelante. Entonces, es el proceso inicial que se tiene con Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Ya, decíamos que el camino es largo, creo que son momentos en el proceso en que cuando ya se comprueban, se certifican las virtudes, después hay como un primer estadio, creo que es siervo de Dios, ¿verdad? Después va avanzando más y llega un momento que cuando existe un milagro de por medio, se llega al estadio del Beato o Beata, que es el caso de Chiquitunga, ¿verdad? Y luego, si hay otro milagro atribuido a la intercesión de ese santo, de esa santa, entonces, y está confirmado eso por la congregación de la causa de los santos y ahí en el Vaticano, finalmente llega a los altares y es canonizada esa persona y pasa a formar parte del santoral de la Iglesia. Y eso puede llevar, como mínimo, que se yo, son pocos los que, el caso de San Juan Pablo II, que fue muy... La Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, Algunos que fueron por las circunstancias, por lo que se llama justamente la aclamación, por aclamación prácticamente, han llegado a los altares y han sido canonizados. O sea, han sido canonizados y por consiguiente han llegado a los altares. Pero normalmente el proceso no es rápido. Normalmente puede llevar medio siglo, un siglo, hasta que se complete todo el camino. Por eso es largo este proceso y vamos a ver cuándo se llega. Pero comienzos requieren las cosas, se suele decir justamente. Vamos a ir a una brevísima pausa y después de la pausa seguimos profundizando en la vida y sobre todo ahora queremos ver eso que el Padre Gustavo mencionó varias veces, cuáles son las virtudes cristianas resaltantes en este gran pastor Juan Sinforiano Bogarín. Ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo presentándoles el inicio de la causa para llevar a los altares a Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, este primer arzobispo del Paraguay y de Asunción, cuyo perfil vamos a entrar a profundizar en este momento con nuestro invitado, el Padre Gustavo Benítez, miembro de la Comisión de la Causa de Monseñor Bogarín. Padre Gustavo, generalmente cuando se habla de la santidad de una persona o por qué una persona es llegada a los altares por la iglesia, el propósito de esto es mostrar que esa persona de alguna manera vivió en grado heroico virtudes cristianas, mostró su fe y su amor a Cristo o reflejó algún aspecto del Evangelio en su vida justamente y por eso se lo propone porque en definitiva el santo es un modelo de vida cristiana. En el caso de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, ¿qué podemos destacar de este pastor, de este cristiano? Sí, hemos ensayado ya así en la comisión algunos puntos y nos entusiasma encontrar varios aspectos. Algunos voy a citar. En primer lugar, como pastor, la caridad pastoral, el gran amor que tenía a la iglesia y eso se demuestra en su desgaste pastoral, en su desgaste de vida, recorriendo, etc. Un gran amor a la iglesia, lo que llamamos la caridad pastoral, como pastor. En segundo lugar, resaltamos su aspecto misionero también. Es como un San Pablo para nosotros en el país. Se imaginan, después de la guerra grande, el país devastado, todo lo que sufrió, vivió nuestro pueblo en ese tiempo, él como pastor recorre y anima a las comunidades cristianas. anima, corrige, exhorta, confirma la fe, anima la fe. Un espíritu misionero del obispo extraordinario que se nos presenta. Por tanto, resaltamos ahí su virtud heroica también. Y después, un gran amor a la iglesia, a la iglesia con lo que hace, con su testimonio de vida, su lema episcopal, una de las motivaciones de su episcopado era justamente por el altar, recordando por la iglesia. Y, por supuesto, su amor a la patria. Por el altar y por la patria, una de las motivaciones, lemas motivacionales de Monseñor Bogarín. Y eso, un aspecto que nosotros resaltamos también como un acto heroico. Y luego, las virtudes teologales, su fe, su esperanza, su caridad, su don de gente. Otra de las de los lemas episcopales, o sea, el lema dentro de su episcopado es fortiter et suaviter, ¿verdad? Fuerte en cuanto a la defensa de la doctrina, ¿verdad? Y dulce en las correcciones también, fuerte y dulce, ¿verdad? Son algunos de los aspectos que nosotros vemos y vamos a ir corroborando solamente también con los testimonios que encontramos tanto escrito como de personas concretas, ¿verdad? Algunos aspectos que vemos, ¿verdad? Seguro que vamos a encontrar algunos actos más heroicos de la fe de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Eso es interesante, esto último que dijiste, Padre Gustavo, en el sentido de que probablemente hay que entrar, hay que hurgar, hay que meterse, hay que entender el contexto de algunas cuestiones que vivió Monseñor Juan Sinforiano Bogarín porque hay que ubicar a la persona en su contexto histórico, social y cultural, ¿verdad? Y él es de principios del siglo XX, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y todo lo que implicaba el contexto histórico, incluso salíamos de la guerra grande, la reconstrucción del país, las luchas fratricidas en Paraguay, las revoluciones permanentes, la matanza entre hermanos, ¿cuánto dolor habrá padecido este pastor en ese sentido? Y, como decía Padre Gustavo, van a ir saliendo probablemente aspectos finos de su alma, de su espíritu a través de la investigación y que respaldan plenamente el tema de su de su heroísmo o de la muestra de su fe a niveles heroicos, ¿sí? Sí. El contexto histórico evidentemente que marca a la persona y marca la vida de fe también, ¿verdad? Porque durante la guerra grande del 70, él perdió a su papá que era combatiente, falleció en Humaitá, luego perdió a su mamá que se quedó huérfano, ¿verdad? Junto con su hermana y otros parientes de Mbuyapeú, recordamos que él nació en Mbuyapeú, las familias de Mbuyapeú y se trasladaron con unas tías en Arecayá, donde, cuando era limpio, ¿verdad? Esa zona era limpio y de allí sintió el llamado a vocacionar para ingresar al seminario, ¿verdad? Bueno, allí va marcando, ¿verdad? su vida de fe, con sus padres, ¿verdad? Con sus tías y su abuela en Arecayá, en limpio, en el seminario y luego en la formación también como sacerdote, ¿verdad? Evidentemente, eso marcó, ¿verdad? Una de las virtudes tal vez que nosotros resaltamos también en Monseñor Juan Sinforiano Bogarín es la humildad, ¿verdad? Donde se ve en la lección de cuando es electo obispo, un gran gesto de humildad, cuando vive su ministerio también episcopal, vive de una manera evangélica, ¿verdad? Pobre como Jesucristo. Bueno, son algunas cosas elementales que estamos recogiendo de Monseñor Bogarín. ¿Y su formación como clérigo? ¿Dónde y cómo lo hizo, Padre Gustavo? Él se formó aquí en Asunción, en el seminario conciliar, cuando se refundó nuevamente el seminario y terminó aquí y se ordenó en Asunción, ¿verdad? Esa es la formación de Monseñor. Una persona, bueno, seguramente en ese tiempo la formación en el seminario era interesante, la motivación personal, el sacrificio, el esfuerzo después de una guerra, la ausencia de tantos sacerdotes como formadores seguros y como profesores también, ¿verdad? pero su motivación fundamental en el estudio también fue importante, ¿verdad? Él no salió del país para la formación como hicieron otros sacerdotes de la época que fueron a Roma justamente para alguna especialización o el estudio de etología. Él estudió aquí en Asunción. ¿Y el seminario conciliar justamente por quiénes estaba dirigido, el clero diosesano también o eran religiosos? ¿Qué saben de su formación intelectual, teológica en ese sentido? Sí, eran religiosos, no sé muy bien de la congregación, no quiero improvisar, ¿verdad? Pero eran extranjeros, de allí también algunas, alguna experiencia y a una escritura muy fina en cuanto al latín, al francés también, posiblemente por influencia de esos formadores extranjeros. ¿Dónde vivía Monseñor Juan Sinforiano Bogarino? O sea, ¿dónde era en su época la casa del obispo para ubicar un poco a la gente en los alrededores de la catedral o como él te va? Bueno, tenemos datos, ¿verdad? Hay un hermoso libro también del padre Hugo Fernández que nos ubica perfectamente donde vivió Monseñor y vivió al lado de la catedral, ¿verdad? O sea, el arzobispado, lo que es ahora el arzobispado, allí tenía su residencia. Una casa pequeña, una casa humilde, ¿verdad? Cuenta uno en sus apuntes que quisieron construirle una casa, el gobierno creo que quiso construirle una casa más elegante. Así como se suele decir el Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal y bueno, él se negó, ¿verdad? Porque esa es la casa que él tiene, que el pueblo le puede dar, que la iglesia le da y con eso es suficiente, ¿verdad? Después, como ya era una casa ruinosa, ¿verdad? Tuvo la idea, la intención de construir una casa más sólida y allí se comenzó a construir lo que es el arzobispado ahora, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? No sé cuántos años duró esa construcción porque estaba interrumpida siempre por los conflictos, ¿verdad? Como mencionaste, tantas revoluciones en Asunción y también por la guerra del Chaco, ¿verdad? Que también afectó su trabajo, su labor pastoral. No me imagino cómo será, cómo habrá sido la vida ahí en esa casita al lado de la catedral en épocas de turbulencia política. Ahora que nosotros, a nosotros nos cupo vivir algunas de esas manifestaciones, turbulencias, siempre es una zona, el epicentro de los encontronazos y de los conflictos de esa zona de la catedral, la plaza cerca del Congreso, el cuartel de policía, las azonadas, las revoluciones, los enfrentamientos, ¿cómo los habrá vivido ahí viviendo en ese lugar, Monseñor? Habrá sido un sufrimiento. Sí, de hecho que en la catedral, o sea, por el arzobispado quedan algunos vestigios de balas, ¿verdad? Hasta ahora, de revoluciones y revoluciones de años atrás. Así fue su vida. Bueno, Padre Gustavo, estamos llegando prácticamente al final de esta emisión. Espero que hayamos instalado el tema ¿qué se espera de la gente? ¿Qué debe hacer el católico, el cristiano para apoyar esta causa de Monseñor Juan Simboriano Bogarín? Bien, primero tenemos que rezar porque si es la voluntad de Dios nos va a mostrar también ejemplos de santidad y vamos a descubrir el Monseñor Bogarín. Si es su voluntad, si es la voluntad de Dios, vamos a llegar a esta presentación de Monseñor como ejemplo de vida, de santidad para nosotros. Y luego, algo concreto es buscar interiorizarnos a conocer más sobre la vida de Monseñor Bogarín. Sobre todo, pedimos la ayuda de las personas que tienen algún conocimiento, algún documento también, que siempre es útil, testimonio de personas vivas, que pueda darnos algún testimonio, que pueda contactarnos y darnos esa referencia que va a ser muy importante. Ya la arquidiócesis nos invita a rezar por Monseñor Bogarín cada 21 del mes de una manera particular, para suscitar también ese entusiasmo en todo el pueblo santo de Dios. ¿Por qué cada 21? 21 porque 21 de agosto él nació, entonces queremos recordarlo cada 21 por ese gesto, por su nacimiento. Con razón que era un líder, Leo Boíngora, en el límite de Leo, pero es Leo. Padre Gustavo, muchas gracias por tu disponibilidad a venir a compartir con nosotros esta pincelada sobre Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y este proceso que se inicia con esta acción, con esta actividad prácticamente en la semana que fue, se inicia todo este proceso y ojalá sea para mayor gloria de Dios. Muchas gracias también a la teleaudiencia que tengan ustedes un muy buen domingo.